Diputados se recetan bono navideño de 100.000 empías, según denuncia. En un acto realmente repugnante, el Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, estaría buscando regalarle del dinero del pueblo a cada diputado 100.000 empías, esto como un bono adicional por gastos navideños, lo que muchos consideran como un tilín-tilín, ya que nos encontramos en el marco de la elección de los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema y se denuncia que esto podría ser en busca del voto para que los magistrados sean del agrado del presidente del Legislativo. La denuncia fue hecha por el diputado nacionalista Jorge Zelaya, quien puso en alerta dicha práctica y quien denunció la acción por parte de Redondo, y la Junta Directiva, quien además denunció hace unas horas que desde los altos mandos del Legislativo estaría buscando sobornar al menos a siete diputados de su bancada con el fin de conseguir sus votos para la nueva Corte Suprema de Justicia. El parlamentario nacionalista manifiesta que Honduras atraviesa una crisis de trabajo y una crisis económica fuerte, por lo que si la gente se da cuenta que se tomó ese dinero, habrá problemas. Con este regalito navideño, un diputado promedio estaría recibiendo solo en el mes de diciembre un salario de 281.784 lempiras, y los diputados suplentes ganarían alrededor de 209.000 lempiras, eso sin tomar en cuenta que con los sueldos antes mencionados de la Junta Directiva estaríamos hablando de un salario más elevado, por lo que el Congreso Nacional pagaría solo en sueldos salarios a diputados propietarios en el mes de diciembre alrededor de 36.068.000 lempiras, sin contar prebendas y gastos, y los diputados suplentes 26.761.000 lempiras. Cabe resaltar que al inicio de este año 2022 se habló mucho de una reducción de salario que al parecer quedó en el olvido, la cual a dicha reducción se hicieron los locos y jamás volvieron a tocar el tema de la reducción de salarios que prometieron que harían. Iban a dar como un bono de 100.000 lempiras, obviamente quien quiera, me parece que en lo personal no es correcto, bajo ninguna circunstancia nosotros nos van a pagar, sino mañana pasado, el sueldo del mes, nos van a dar en alto, y sumado a eso un bono, yo creo que el pueblo andureño, así como si estamos en crisis y hay problemas, pues tenemos que ser consecuentes a todo nivel. Es inconcebible que una situación de esas ocurra, por lo menos, y yo le digo, le hablo a título personal, yo no puedo hablar a nombre de la bancada, pero sí nos indicaban que el jefe de la bancada, el abogado Tomy Zambrano, había planteado esa posibilidad que le habían manejado. Ante esta nueva polémica se han emitido varias opiniones de políticos, funcionarios y diputados que han hablado acerca de esta vieja práctica, que se ha llevado a cabo por años en la historia política del país. La diputada del Libre, Silvia Ayala, se pronunció al respecto, y comentó que Redondo debe aclarar si este dinero será parte de un bono o un subsidio para los parlamentarios. Asimismo, el diputado del Libre, Marco Elio Girón, afirmó que si el dinero va a salir del bolsillo de Redondo, entonces está a favor, pero no está de acuerdo que ese dinero salga del Estado. Por su parte, la doctora y diputada del Partido Salvador de Honduras, Uriapa Figueroa, afirma que rechaza dicha práctica, que busca favores a cambio de dinero dentro del legislativo. También el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, afirma que ya han buscado incluso a diputados de su partido buscando el voto para la nueva Corte Suprema de Justicia, pero les deja claro que van a quedar bailados. Algunos otros parlamentarios, como ser Juan Barahona, afirman no saber nada de eso, afirma si será cierto o no ese bono navideño. La bancada del Partido Nacional es la única fuerza de oposición en este país contra este gobierno socialista. Estamos defendiendo los intereses de Honduras. Desde el Congreso Nacional, a inicio de año, cuando se habló de restaurar el fondo departamental, con otro nombre, nosotros fuimos claros y manifestamos que esos 200 millones de lempiras que están en el presupuesto del Congreso, se les trasladara a los 298 alcaldes para construcciones de escuelas. Posteriormente, la bancada desde el gobierno de Libre quisieron ofrecer confites y piñatas y canastas para el Día de la Madre y el Niño, los cuales no aceptamos porque esta bancada no tiene precio. Hoy se ha especulado de un supuesto bono navideño en beneficio de los diputados, lo cual también esta bancada no está en disposición de aceptar dinero para diputados. Nosotros lo manifestamos categóricamente. Cualquier ayuda, cualquier beneficio que se dé desde el Congreso tiene que ser directo al pueblo, a las familias, las personas que están sufriendo, que no tienen empleo, que les hace falta medicamentos, todo tipo de ayuda tiene que ir dirigido a nuestra gente en los diferentes departamentos. También denunciamos desde hoy que hay acercamientos desde el gobierno a diputados del Partido Nacional para buscar cómo existe ablandamiento para que los acompañen en la elección de la Corte. Nosotros como bancada nos manifestamos listos, firmes, para seguir defendiendo la democracia de este país. El aguinaldo que le dan al diputado es el que le corresponde en base al sueldo por los años de trabajo, pero ya este fondo es para ayuda a las comunidades para pequeños proyectos, no puede ser un bono. Pero si usted no estuvo ayer en la reunión que dice... Sí, pero es que no se maneja así, no es un bono. No es un bono y no puede ser un bono. Es importante mencionar, algunos sectores han manifestado que este bono es como para poder comprar a los diputados por este tema de la Corte Suprema. No, no tiene ninguna vinculación eso, no tiene ninguna vinculación de lo que se puede dar con un fondo para proyectos a una compra de votos para la Corte. No, no, eso no es posible, eso está descartado. Un bono denominado navideño de 100.000 empiras es lo que se estaría aprobando en las próximas horas por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional a cada diputado, según denunció el parlamentario Jorge Zelaya. Varias compañeras y compañeros me dijeron que se había planteado, y más bien lo que estaban preguntando es quiénes iban a agarrar y quiénes no iban a agarrar el dinero. Jorge Zelaya no va... Por eso, por supuesto, si hay tantas carencias, si no hay medicinas en los hospitales, si están destruidos los centros escolares del país, si la gente tiene tanta, tanta y tanta necesidad. Insisto, cada quien es dueño de esos actos y pueden hacer lo que ellos quieran y agarrar lo que quieran, pero yo no voy a agarrar un dinero que me parece es incorrecto. Si se criticaba en el pasado reciente, porque si hacían eso, también debe ser malo ahora, no tienen por qué estar repartiendo un dinero que no es. Vigentes del Partido Liberal de Honduras reaccionaron en contra de que se siga cometiendo este tipo de abusos como los que se registraban en administración pasada. Estamos hartos de la corrupción, por eso hace un año se sacaron a los que gobernaron 12 años, porque abusaron de manera continua y fueron sacados. Así que las distintas fuerzas políticas que están en el Congreso impulsando este tipo de bono, bonito, que yo le digo más bien un feíto, deberían de abstenerse. Particularmente a los de mi partido, evidentemente. Hay que diferenciarse, hay que actuar como manda el pueblo hondureño, como quiere el pueblo hondureño. No se comporten de la manera tradicional, no acepten. Yo condeno y censuro a todo diputado, sobre todo si es liberal, que acepte y apoye este bono que es inmoral. La población por su parte condenó lo que el Poder Legislativo pretende hacer. Imagínese el aguinaldo, y le van a dar un bono, y ese bono ¿por qué no se lo dan a la gente pobre que necesita en realidad? Medicamentos, no hay medicamentos. Miren los hospitales cómo están, sin ningún medicamento, mala gente, no hay nada. Los pobres nosotros que necesitamos, ellos no, ellos tienen su sueldo alto, y nosotros una miseria que ganamos. No se puede con esto. Claro que no se puede. Parte de la culpa tiene el pueblo también, porque anda eligiendo un montón de desinvergüenzas. ¿Cómo va a creer usted que ellos teniendo sueldos grandes, y la gente muriendo de hambre, y la gente sin trabajo, que ellos deberían de dar el ejemplo más bien? El abuso y el despilfarro está a simple vista. Al otorgarles más de lo establecido a estos funcionarios que llegaron al poder comprometidos con el mismo, aseguró la sociedad molesta.